Muchas gracias, Lluís, por la presentación. Es un honor dar clase en este Máster de Producción y Comunicación Cultural, ahí en la Universidad Blanquerna. Cuando me propusiste que diera una clase sobre una obra a diseccionar, sirviendo como modelo para los alumnos, pensé que sería interesante analizar el gran fenómeno ensayístico de los últimos años, de los últimos dos años en concreto, El infinito en un junco, de Irine Vallejo, una historia de la literatura y de los libros en la antigüedad. Porque me parece un ejemplo preclaro de la fetichización del libro en el ensayismo español reciente. Inicialmente había pensado que podía ser interesante la contraposición entre este fenómeno, el de El infinito en un junco, y el libro de Jordi Carrión, Librerías, que también fue un éxito hace unos años, finalista del premio Anagrama en 2013, traducido a Multitud de Idiomas. Para quien no conozca el libro de Vallejo, que es el que nos vamos a centrar para focalizar un poco más el asunto, se trata de una filóloga zaragozana, nacida en el año 1979, tiene ahora mismo 41 años, que publicó este libro de ensayo a finales del año pasado, de 500 páginas, sobre la invención de los libros en la antigüedad, el paso del papiro al pergamino y del pergamino al códice, con los sucesivos añadidos de, sobre todo, la librería o biblioteca de Alejandría, con todo el debate de si es una parte o no del museo, fundado por Ptolomeo I. Y un libro, en principio, bueno, de divulgación, más o menos académico, más o menos narrativo, con partes más ensayísticas, con partes más ficcionalizadas, que, de repente, de manera sorpresiva, se convirtió en un boom de ventas, alcanzando los 150.000 ejemplares vendidos, 30 traducciones y infinidad de premios, entre ellos, a destacar, el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Ojo Crítico de Narrativa, que es una cosa curiosa que vamos a analizar y es una de las características distintivas que hacen de este libro un libro tan popular y exitoso, a la vez que de gran calidad. El hecho de que está escrito en un tono principalmente narrativo. Bien, ¿qué es exactamente esto de la fetichización del libro, esta palabra tan difícil de pronunciar? Básicamente es la conversión del libro en un objeto sagrado a ser acumulado por sus propiedades tanto físicas como nematológicas, ideológicas, para ser exhibidos en las redes sociales, como objetos de estatus o de presunta inteligencia. La fetichización del libro va también de la mano de una visión redentora y salvífica de la literatura, donde la literatura es aquello que nos salva, aquello que nos distingue a los animales. La lectura no es un placer, no es un arte, sino que se trata de un deber cívico. Se trata de una forma de ayudarnos a nosotros mismos y también ayudar a los demás. El lector está mejorando el mundo. Además, el libro se convierte en un objeto precioso, en un objeto apreciado por sus cualidades físicas, y ello sobre todo se muestra en el no descenso de las ventas analógicas en un contexto como el actual. Es curioso que uno de los sectores que menos se ha visto afectado por la pandemia ha sido el sector del libro, en un contexto en el que las librerías han estado cerradas. Claro, esto ha ido a la mano, por supuesto, de la amazonización, podríamos decir, del mundo. Es decir, Amazon convirtiéndose en el gran librero y distribuidor internacional. Por ese motivo, inicialmente me parecía interesante, por cierto, la contraposición entre Carrión y Irene Vallejo, contraposición que podemos dejar para la ronda de preguntas, porque Carrión justamente tiene un libro titulado Contra Amazon. Es un defensor de las librerías frente a esta distribuidora pérfida, que evidentemente tiene unas condiciones laborales bastante indignas. Y Irene Vallejo, de alguna forma, suscribe, profundiza en esa ideología de que lo pequeño es bello, y a su vez es autora de un manifiesto por lectura, viéndose ella misma beneficiada por el contexto pandémico y, digamos, de confinamiento en el que nos encontramos. Entonces, en este contexto, es interesante, digo, que, aun siendo más asequible por precio, por peso y por espacio que ocupa el saber, el libro electrónico frente al libro analógico, el libro analógico sigue manteniendo unos grandes niveles de venta, igual que en la antigüedad el papiro o el pergamino, el rollo, seguía manteniendo un prestigio frente al códice, simplemente por una cuestión, insisto, fetichista, por una cuestión de las propiedades estéticas del propio objeto. Hablando con algunos youtubers e influencers, yo soy uno de escala pequeñita, muy muy pequeñita, me decían que el libro es el merchant perfecto, incluso alguno lo llegó a definir como el automerchant, porque es un merchandising que se vende a sí mismo. Esto es un fenómeno que ha influido decisivamente en el mercado editorial contemporáneo. Muchas editoriales, incluso las más grandes, se han mantenido y han sobrevivido durante los peores años de la crisis económica que ha venido y la que va a venir gracias a influencers de todo tipo. Inicialmente eran youtubers, más adelante han sido gente que se dedica al mundo de la ilustración, en Instagram o diversas redes sociales. Pues bien, ¿por qué motivo, a mi juicio, el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, es el ejemplo paradigmático de la fetichización del libro? Porque es el metafetiche, es el fetiche que trata del fetiche, es un libro que principalmente sirve como elogio de la lectura y de los lectores, es un libro que puede servir como puerta a otros libros, tiene una sección bibliográfica muy amplia, que va desde Marcial, Juvenal, Ovidio, Homero, Saffo, hasta Alberto Olmos, Aurora Luque, Jordi Carrión, pero también puede servir como cierre del lector, puede servir como una suerte de breviario, de síntesis, de gran enciclopedia, que da la sensación de, una vez leído esto, ya no es necesario leer ni a Platón, ni a Marcial, ni a Juvenal, ni a Ovidio, porque ya lo que se puede decir acerca de ellos está sintetizado en un párrafito o en una sección, un capítulo, del infinito en un junco. Entonces es un alma de doble filo. Es un libro excepcional, pero también por lo que tiene de superficial, es decir, trata muchísimos autores de la antigüedad, es una especie de los 40 principales de la antigüedad, por resumirlo muy brevemente. Trata todos los puntos, cita todas las frases célebres de los clásicos, pero no va más allá de las interpretaciones o de las lecturas conocidas o populares. Cualquiera que sea especialista o conocedor de los autores que ella maneja, salvo en el caso seguramente de Marcial, sobre el cual hizo la tesis doctoral, verá que las lecturas e interpretaciones que maneja son las usuales. Cuando habla de Platón, pues habla principalmente de la expulsión de los poetas, cuando habla de Saffo, por supuesto, trata la cuestión del lesbianismo, cuando habla de Ovidio trata el arte de amar, en fin, y de la expulsión por parte del emperador Augusto. Es decir, no se sale de los cánones de lo, iba a decir, políticamente establecido, de lo políticamente correcto, que se podría decir incluso, dentro de la lectura de estos clásicos. Para comprender a Irene Vallejo, yo creo que habría que compararla también con otro fenómeno de ventas y de gran éxito de público, que no de crítica, de la editorial Siruela, editorial que ha publicado este libro de Irene Vallejo. Y estamos hablando en concreto del libro de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia. Este fue un libro que se publicó en 2016, en el que hace un análisis de la leyenda negra, aplicada principalmente al Imperio Español, pero también por analogía al Imperio Romano, al Imperio Ruso, al Imperio Estadounidense, mostrando cómo detrás de las críticas de coloniales o antiimperiales, pues lo que habría sería una suerte de envidia de la expansión colonial, estableciendo una diferenciación, por cierto, entre lo que es el colonialismo y lo que es el imperialismo. El colonialismo pretende, de manera eril o explotatoria, apropiarse los recursos de un territorio frente al Imperio, que sería una forma de expansión benigna, que lo que pretende es civilizar, elevar la cultura de los pueblos atrasados, etc. Aquí, evidentemente, María Elvira Roca Barea maneja una terminología utilizada por todos los defensores del Imperio, desde Nebrija en adelante, y que tiene uno de sus últimos representantes en Gustavo Bueno, con esa distinción entre imperios depredadores e imperios generadores. El Imperio Británico es un imperio depredador, porque no fundó ninguna universidad en Norteamérica, frente al Imperio Español, que es un imperio benigno, o constructor, o generador, porque apenas 40 años después de la conquista de México, ya se había fundado la primera universidad en el continente, la Universidad de México-Ciudad Central, la Ciudad de México. Pues bien, como digo, el libro de Irene Vallejo y el libro de María Elvira Roca Barea tiene unos paralismos muy inquietantes e interesantes de estudiar. En primer lugar, no solamente porque lo publique la misma editorial, y porque tengan más o menos la misma extensión, y que las dos sean dos licenciadas en filología clásica, que aparentemente están hablando de la antigüedad, sino que además de eso, y en realidad de lo que están hablando es del presente, este es el elemento central que yo creo que vincula estos dos libros. Son dos libros que, bajo la pátina de la filología clásica de la historia, lo que en realidad están haciendo es ofrecer un discurso que sirve de autoayuda. Imperiofobia fue acompañado de un prólogo de Arcadi Espada, donde decía textualmente, este libro es un libro de autoayuda para españoles. Y así funcionó. Si uno revisa la bibliografía acerca de este tema, verá que cada generación de españoles ha necesitado su imperiofobia, ha necesitado su libro que le explique cómo los españoles somos los calimeros de Europa, perseguidos por los protestantes del norte, que han construido una imagen pérfida de nosotros, cuando nosotros éramos maravillosos, en realidad se quemaban más brujas en el norte de Europa que perseguidos por la Inquisición de España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y del mismo modo que el libro de María Elvira Orocavarea sirve de autoayuda para españoles, el infinito en junco sirve de autoayuda para lectores. Frente a la imagen del lector como una persona que está perdiendo el tiempo, que no está a la última, que está recurriendo a formas de información y de documentación y de conocimiento atrasadas, lo que Irene Vallejo, en última instancia, provee, es de una ideología según la cual el acto mismo de la lectura es algo mágico, maravilloso, salvífico, heroico. Ambos libros, además, se han visto beneficiados por dos hechos más o menos, no sé si traumáticos, dos fenómenos políticos o sociales de gran importancia en España. El libro de María Elvira Orocavarea, publicado en 2016, se ve esencialmente beneficiado por todo el proceso catalán, es, digamos, el gran libro antiprocesualista, podríamos decir, mientras que el libro de Vallejo es un libro que ha tenido su gran repunte de ventas durante el confinamiento. Por un lado tenemos, evidentemente, la autoafirmación nacionalista española, donde se quiere ahora catalogar también a los nacionalistas catalanes bajo el membrete de la imperiofobia, o de la hispanofobia. Y, por el otro lado, en el caso de Vallejo, lo que tenemos es la ideología, no sé si estoica o naif, o próxima al wishful thinking, al pensamiento mágico, de que en tiempos de confinamiento, a pesar de que la economía vaya fatal, a pesar de que nuestras familias estén muriendo, podemos todavía refugiarnos en la lectura como una forma de viaje interior, de desarrollo personal, un elogio de la lentitud. Acordémonos de todas esas listas que salieron, cuando empezó el confinamiento, de los 30 libros que has de leer durante el confinamiento. Ahora, con la nevada que ha caído en Madrid, he llegado a ver incluso algunos selfies subidos a las redes sociales de gente que ponía encima de la nieve unas gafas de lector, un café cortado recién hecho, y el libro de Irene Vallejo a punto de mojarse encima de la nieve. Como la foto bonita de, bueno, no podemos salir de nuestras casas porque ha caído una nevada tremenda, la basura lleva cuatro días sin ser recogida, no podemos ni siquiera ir al supermercado porque nos vamos a dar de la rabadilla, pero por lo menos podemos vivir en el infinito, en un junco que representan nuestros libros. Bien, frente a esta ideología, ¿cómo contextualizar esta ideología del libro-objeto? Yo creo que es interesante analizar cómo ha habido una transformación del propio oficio del escritor. En los años 70, un escritor mexicano de vanguardia, como era Ulises Carrión, que yo sepa no tiene ninguna vinculación con Jordi Carrión, que es el fantasma que atraviesa, si se quiere, esta clase, Ulises Carrión escribió un texto muy interesante, un textito breve que se titula El arte nuevo a hacer libros. En ese artículo, en ese casi panfleto, Ulises Carrión dice que los escritores tienen que dejar de hacer textos para empezar a hacer libros. Hasta ahora, dice Ulises Carrión, hasta el año 74, los escritores se han dedicado a escribir sin preocuparse el formato en el que se volcaban esos contenidos. Ello ha dado como resultado una literatura monótona, donde todos los libros están maquetados de la misma manera, todos tienen su sangría, todos tienen sus mayúsculas, minúsculas, todos tienen su tipografía homogénea, si eso con algunas variaciones de cursivas, negritas, subrayados. La nueva forma de hacer libros, según Carrión, no debe fijarse tanto en este aspecto, si se quiere, ideológico o nematológico, del contenido de la información transmitida, del mensaje, cuanto en la materialidad del propio objeto. Los artistas de vanguardia, dice Ulises Carrión, deben fijarse principalmente en el libro como un objeto, individualizando la lectura por medio de la transformación del objeto en una cosa a ser contemplada. Pues bien, esto que en los años 70 era una cosa vanguardista, la idea del escritor, no como productor de textos, sino como productor de objetos que pueden también, en los cuales se puede trabajar estéticamente con la materialidad del propio libro, a día de hoy es el mainstream comercial. El autor, el escritor, a día de hoy no es un autor de textos, es un autor de objetos que pueden ser coleccionados, que son presentados en actos afortunadamente cancelados, como son las presentaciones de libros en librerías, para que sus compradores vayan a obtener el fetiche último, que es la firma del escritor. Dice Ulises Carrión, a modo de provocación, en los años 70, pero a modo de triste constatación de nuestro presente lo siguiente, quien va a la librería a comprar 10 libros de color rojo porque éste armoniza con los otros colores de su sala o por cualquier otra razón, pone en evidencia el hecho irrefutable de que los libros tienen un color. Claro, a día de hoy, no solamente es que los libros sepamos que tienen un color en la portada, es que muchos libros son juzgados por su propia portada. Joyce ha tenido a bien mostrar el libro, el trap, Filosofía Millenial para la crisis en España, que publiqué yo hace un año, y que estuvo a punto de ir al juicio precisamente por la propia portada, donde aparecía John Biff caricaturizado, cosa que le pareció horrible al trapero en cuestión. Pues bien, frente a esta ideología, insisto, de que reading is sexy, leer is sexy, que es un lema que utilizó la editorial Gallo Negro con unas imágenes de Miles Monroe leyendo el Ulises de James Hoy sobre un columpio vestida como para lanzarse al mar, yo quisiera recordar las invectivas que lanzó Edith Wharton contra lo que ella denominaba el lector automático, el lector mecánico. Edith Wharton tiene un texto compilado en este librito que se titula Del vicio de los libros, que compila, bueno, no sé si se está viendo porque me está dando mucho la luz, pero bueno, es una compilación de textos de Carroll, de Gladstone, de Roosevelt, de Wharton y de Virginia Woolf sobre el acto de leer o de comprar libros o de robarlos, y en el texto de Wharton, que he titulado El vicio de la lectura, es un ensayo del año 90... 1903, ella lo que hace es una crítica de esta idea de la lectura como una actividad o experiencia salvífica. Insisto, frente a aquellos que creen que la lectura es un deber cívico, que es la única forma de obtener cultura, que la única forma de estar al día es leyendo lo último, lo que reivindica Edith Wharton es que la lectura no es un deber, lo que es es un arte, y como todo arte, requiere de una mezcla de talento y esfuerzo. Talento, insisto, no entendido como un genio que nos viene al nacer, sino simplemente como la aptitud y actitud ante la lectura. Lo que resulta absurdo, a juicio de Wharton y a juicio mío, es que se pretenda, digamos, meter a Capón, a gente que no disfruta con la lectura en el acto mismo de leer. Eso es justamente lo que destruye la literatura. Dice Wharton que lo que amenaza constantemente a la literatura no es el hecho de que exista una literatura popular, comercial, mainstream o masiva. El problema es cuando se crea una casta intermedia entre los lectores de Harry Potter o los lectores de Ken Foyet y los lectores de la literatura clásica, que son aquellos filisteos que no aprecian ni disfrutan del acto de la lectura, que no tienen ni aptitud ni actitud para la lectura y sin embargo se imponen el acto de leer como un deber social, como material para la comidilla social, como un esfuerzo para estar al día. Eso es a juicio de Wharton lo que estropea la literatura por cuatro motivos. En primer lugar, este tipo de lectores insisto, que creen que es su obligación leerse el Ulises de James Joyce o estar informado acerca de él, leerse la odisea o estar informado acerca de ella, es que en primer lugar induce a los escritores a escribir una literatura mecánica, aumentando la popularidad y afluencia de dichos escritores que a su vez se ven refrendados por el número de ventas. Junto con esta primera influencia negativa, hay otras tres más, la segunda es la plaga de la divulgación científica, que te hace creer que sabes aquello que ignoras, mostrándote de la ciencia tan solo aquello que resulta puntero o vanguardista. Si consultáis cualquier libro de divulgación científica al uso, veréis que lo que se divulga no son los fundamentos de la ciencia. Nunca se habla del teorema del punto medio o del teorema volzano o de, qué sé yo, cómo resolver una ecuación de segundo grado. De lo que se habla es de las ondas gravitacionales, de cómo buscar la compatibilidad entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, es decir, de los fenómenos digamos punteros o vanguardistas de la ciencia convertidos en agriografía de los descubridores, qué grande este Higgs que postuló la existencia de ese bosón, o en pura historia basada en anécdotillas de cómo se llegó a unos descubrimientos de los cuales se tiene información pero ningún conocimiento. Bien, entonces esta es la segunda influencia negativa que tiene el lector mecánico que exige libros populares sobre temas inaccesibles. En tercer lugar, el lector mecánico dice Wharton confunde la ética con la estética que es un tema que a mí me interesa mucho lo ha mencionado Lluís uno de mis últimos libros se titula Ética, Estética y Política y tiene como objetivo de marcar esos tres campos. Claro, al ser la literatura material para la comidilla social es inevitable que el lector mecánico se vea inclinado a confundir la ética con la estética y por lo tanto se niega a leer a tal autor porque es de derechas o es nacionalista o es españolista o la razón que sea es antifeminista a lo que toque. Bien, confundiendo además lo personal con lo literario. Por último, el lector mecánico a juicio de Wharton induce a la creación de una casta de críticos mecánicos que en vez de entrar a valorar el libro o las obras por su componente formal y material lo único que hacen son resúmenes del libro. Como en última instancia el libro es un material para el comentario social pues qué mejor que el crítico ya haga el trabajo de lectura y ofrezca tanto la valoración como el resumen del contenido frente a lo que Wharton considera esencial que es analizar la forma y el contenido. Entonces, yo intentando alejarme de este crítico mecánico lo que voy a hacer a continuación es estudiar sin valoraciones algunas bueno, algunas sí pero a las justas siendo no eso es lo principal ver cuáles son los éxitos los aciertos o las características distintivas por decirlo de manera un poco más neutral del ensayo de Vallejo que puede estar correlacionado o no con su éxito. Bien. Analizando, insisto, sobre todo la forma y el contenido. Por lo demás yo simplemente quisiera a modo de oposición a la ideología que ofrece el libro de Vallejo recordar esta cita de Julio Canva incluido es un artículo incluido en el libro La ciudad automática publicado en el año 32 1932 donde Julio Canva de manera un poco polémica defiende la importancia del analfabetismo es decir, frente a esta ideología insisto de que el aumento en los índices de lectura es un hecho positivo con independencia de que se lea o sea, da igual que se esté leyendo el Mein Kampf o el libro verde de Joveini o el capital de Karl Marx o la Biblia o cualquier cosa que leer ante todo frente a esta idea de que lo importante es leer con independencia del contenido Julio Canva dice lo siguiente y me parece muy defendible incluso en el presente dice no hay que homologar el analfabetismo a la estupidez al contrario sin hablar de Homero que era un analfabeto ni de las sagas norsas que fueron hechas por analfabetos en donde hay una literatura comparable a la de nuestro refranero y nuestra poesía popular la cultura no aminora la estupidez de nadie puede aminorar el entendimiento eso sí pero nunca la estupidez para la que constituye en cambio un instrumento precioso por mi parte opino que en España sólo los analfabetos conservan íntegra la inteligencia y si algunas conversaciones españolas me han producido un placer verdaderamente intelectual no han sido tanto las del Ateneo o la revista de Occidente como las de esos marineros y labradores que no sabiendo ni leer ni escribir enjuician todos los asuntos de un modo personal y directo sin lugares comunes ni ideas de segunda mano esta es una visión también bueno que es muy discutible pero que yo creo que es importante traerla a colación aunque sea como contraposición insisto a lo que nos va a caer a modo de folio a continuación bien ¿cuáles son las razones del éxito del libro de Vallejo? El infinito en un junco más allá de esta cuestión insisto que es lo central la fetichización del libro es decir el hecho de que es un libro que trata sobre los libros y que por lo tanto aparentemente exime de la lectura de cualquier otro libro basta con leer el libro de Irene Vallejo para ingresar en el club selecto de los lectores que además son los que nos han salvado la civilización clásica a base de ir repitiendo cantinelas de unos a otros bien más allá de ese aspecto de contenido que es esencial y hacia el cual voy a intentar llegar hay una serie de aspectos formales que convierten a este libro en un primum inter pares porque claro libros que elogian el acto mismo de la lectura hay miles ¿por qué motivo este y no cualquier otro? por razones insisto estilísticas que es el elemento más valioso seguramente del libro de Irene Vallejo y que la convierte a mi juicio en una de las mejores ensayistas en castellano actualmente en primer lugar está escrito con una calidad con una calidad normativa brutal es decir Vallejo saca un sobresaliente o incluso una matrícula nor en todas y cada una de las carreras de un máster de escritura creativa al uso no es vanguardista no es especialmente experimental no va más allá del canon del mainstream divulgativo a día de hoy pero en todos sus demás aspectos el uso de un vocabulario rico la mezcla de lo personal y lo histórico la mezcla de lo histórico clásico con lo contemporáneo en todo eso es una crack y esto se ve sobre todo comparando este fenómeno de masas este éxito tremendo con otro libro que no siendo del mismo tema sí que podría bueno pues optar a ser un libro de divulgación tan exitoso o más que ese la contraposición que he querido establecer es muy sencilla y la tienen en el powerpoint que les he mandado es una contraposición entre el libro Vallejo y un libro publicado por un antiguo profesor mío Félix Duque Las figuras del miedo Las figuras del miedo es un libro publicado por este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ya jubilado emérito en la editorial Avada en este año 2020 y es un libro sobre la pandemia la digitalización el terror poshumano claro aparentemente el libro de Félix Duque es un libro mucho más actual mucho más interesante que por la temática por así decir pues podría tener más opciones al ser un libro de gran éxito de venta de crítica etcétera frente al de Vallejo que trata un tema ya muy sobado muy antiguo del cual se ha escrito un montón de cosas como es la al fin y al cabo la literatura en la época griega y romana de eso trata al fin y al cabo el libro de Vallejo sin embargo lo que hace del libro de Vallejo un éxito de ventas y al libro de Félix Duque pues una rara avi si se quiere para estudiantes de filosofía es la cuestión del estilo les he extractado en las dos primeras diapositivas diapositivas la diapositiva segunda y tercera dos pasajes de ambos libros voy a leerlos y a continuación voy a comentar los rasgos distintivos de los dos dice en el primero de Félix Duque página 70 de las figuras del miedo mientras el hombre siga gozando y padeciendo de un cuerpo humano mientras no ingresa en definitiva en la esfera de los cuerpos poshumanos las relaciones del individuo con su cuerpo y con la carne a la que éste se haya vinculado no podrán sino repetirse adaptándose la técnica nueva a fin de capturar representar o simular una realidad que necesariamente ha de pasar todavía por sus órganos engosoriales por su piel junto con los temblores estrecimientos y espasmos de aquello que a pesar de tantas consejas el hombre sigue sintiendo como frontera entre sus entrañas y lo extraña lo que está entre corchetes que viene a continuación es una nota pie de página en la nota pie de página no la voy a leer lo que hace es autocitarse cita un artículo suyo publicado en inglés sobre la piel bien y sigue el primer paso visita de nuevo como cabe esperar el gesto radical paulino la kenosis cristu con una variación fundamental sin embargo a pesar de aceptar ese vaciamiento no de todo un dios en nada menos que un hombre sino del cuerpo humano en hardware se trataría ante todo de evitar el sufrimiento y ad limitem de esquivar la muerte misma aquí vuelve a hacerse una autocita pero en este caso de una nota previa la nota 6 puesta a comienzo del ensayo ¿cómo podría ser el corpus gloriosum prometido por la técnica sin necesidad de atravesar la barrera de la muerte? y aquí entre los que lo están viendo lo que lo tiene delante están viendo el caos que es esto desde el punto de vista así táctico aunque como veremos en algún film inteligente se alude crípticamente a la obligatoriedad de ese paso para una auténtica conversión del hombre en cibor vale este es el caos de Félix Duque vamos a ver Irene Vallejo página 489 del infinito en un junco a lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos han sido las tejedoras de relatos y retales durante siglos han demanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar ellas fueron las primeras en plasmar el universo como maya y como redes anudaban sus alegrías ilusiones angustias terrores y creencias más íntimas teñían de colores la monotonía entrelazaban verbos lana adjetivos y seda por eso textos y tejidos comparten tantas palabras la trama del relato el nudo del argumento el hilo de una historia el desenlace de una narración devanarse los sesos bordar un discurso hilar fino urdir una entrega por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope de las túnicas de Nausica de los bordados de Aracne del hilo de Ariadna de la hebra de la vida que hilaban las moiras del lienzo de los destinos que cosían las nortas del tapiz mágico de Serezade bien la primera diferencia como se está viendo es una cuestión de vocabulario por un lado tenemos un castellano riquísimo de sobillar mil sinónimos de tejer que se utilizan a lo largo del párrafo de Ine Vallejo frente a un castellano muy escueto muy muy restringido en realidad el de Félix Duque que requiere de extranjerismos de barbarismos para enriquecerse a falta de sinonimia Félix Duque pues recurre a expresiones en inglés en latín en griego incluso pone en cursiva una palabra aceptada por la RAE cyborg en lugar de escribirla con i latina la escribe con y y no es una cuestión meramente léxica sino también sintáctica Duque es más pobre léxicamente y lo suple con una mayor riqueza sintáctica pero en lugar de ser percibido como riqueza por parte del lector es percibido como barullo la sintaxis de Duque es infernal los que tengan el texto delante pues verán que hay un paréntesis que se abre después de un cierre de un interrogante hay una pregunta aún todavía en mitad de una frase el primer párrafo es una una sola frase en cada que no parece ofrecer nuevo contenido informativo esto es importante subrayarlo el párrafo de Irene Vallejo es mucho más largo que el de Duque Duque ocupa el mismo espacio con dos párrafos que Vallejo con uno sin embargo el de Vallejo resulta mucho más ágil de leer y mucho más mucho más grato de leer porque todas sus frases empiezan con sujeto verbo predicado y la riqueza insisto viene en la variación rítmica de los componentes de esa estructura elemental de tal forma que el el texto de Duque es un texto que parece esforzado por buscar un estilo mientras que el de Vallejo mucho más meditado parece como si no tuviera estilo de tal forma que para el lector el libro de Vallejo se impone como una certeza imposible de corregir mientras que el de Duque al de Duque siempre podemos verle los defectos porque se le ve constantemente su intento de hacerse listo perdón por por vendarle a plana aquí a un profesor en mérito de mi propia universidad ¿no? pero ese es el efecto que genera estilística no estoy diciendo que lo quiera si quiere hacer el listo ni nada por el estilo sino que el estilo que utiliza genera inevitablemente ese efecto en el lector la frase larga de Duque no nos dice nada repasen el primer párrafo que es una sola frase es en el que habla de que hasta que los cuerpos humanos no sean poshumanos tendrán que repetirse constantemente no dice nada no dice nada es un constante básicamente se podría resumir en la primera sentencia mientras el hombre siga teniendo cuerpo en lugar de entrar en la dinámica poshumana seguirá repitiendo las mismas dinámicas con esas frases hubiera podido solucionar lo que él embrolla y vuelve a embrollar etcétera ¿bien? la diferencia principal no es que Vallejo utilice frases cortas y Duque largas es que las frases largas de Duque no aportan información nueva parecen como un intento de alargarse y de meter paja frente a las frases de Vallejo que siendo largas como por ejemplo la frase sobre donde pone todos los ejemplos de Penélope Serezade y compañía que es una frase larga porque pone multitud de ejemplos bien el párrafo de Vallejo como ya he dicho es mucho más largo que el Duque y además incluye muchas más referencias a a personas a sujetos sin embargo resulta muchísimo más comprensible aunque no sepamos quién es Serezade ni Penélope ni Ariadna ni Nausica porque los sujetos que aparecen los nombres propios que aparecen refieren a personas generando en el lector que las conoce pues una serie de vocaciones pues los que sepamos quién es Serezade o Penélope mientras que a quien no lo conoce quien no conoce Penélope Nausica etcétera les suscita como la el interrogante o la duda o la sospecha o la atención las ganas de saber más la intriga frente a Duque que fíjense todos sus párrafos un párrafo sus dos párrafos son dos párrafos impersonales se está hablando de los cuerpos de Cristo de Dios pero en realidad no hay no hay sujeto no hay sujeto personal del discurso es más ante la ausencia de sujetos se ve obligado a poner con mayúscula palabras que en castellano normalmente van en minúscula como hombre técnica convirtiendo o sea buscando suscitar en el lector esa misma evocación que generan los nombres propios pero de manera fallida no sabemos a qué se está refiriendo Duque cuando habla de técnica ni cuando habla de hombre nunca lo no define los términos ni en este párrafo ni en otros previos esto no es un out of context este es entonces el principal problema que convierte a Vallejo en una autora ensayística a mi juicio soberbia frente a Duque que con independencia de la calidad de sus ideas no consigue transmitirla a sus lectores la diferencia a mi juicio entre un buen ensayista y un mal ensayista es que el buen ensayista consigue que te atraiga incluso aquello que ya sabes lo que está contando Vallejo no es una información súper desconocida que las mujeres son las que cuentan los relatos por la noche y que hay un palismo entre el tejido y el texto esto es un tópico es un lugar común pero sin embargo al escribir bien al hacer buen ensayo Vallejo convierte en atractivo o por lo menos en elegante una idea que por lo demás es un lugar común por el contrario Duque no sabemos si lo que nos está diciendo es nuevo o viejo porque no se entiende qué coño nos está diciendo para empezar y esto insisto la diferencia principal los buenos ensayistas hacen que te atraiga incluso aquello que ya sabes los malos ensayistas hacen que no te atraiga incluso aquello que ignoras Duque es un filósofo con muchas más investigaciones años en sus espaldas conocimiento de un cierto tramo de la historia que Irene Vallejo sin embargo Irene Vallejo manejando una idea tópica es capaz de inocular mayor interés en el lector que el catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y aquí entramos en la cuestión de la complacencia respecto al lector el nivel de exigencia que requieren ambos libros el libro de Félix Duque no se sabe muy bien a qué nivel de exigencia requiere porque aquellos que ya conocen el tema la el texto de Duque lo único que hace es embrollarlo mientras que aquellos que lo insulan por completo y que no saben lo que es la Kenosis Christu pues Duque no les da una traducción de ese término a continuación habla de el vaciamiento pero solamente quien sepa un poco de teología cristiana sabrá que se refiere al momento en que Dios se encarna en Cristo y sacrifica por nuestros pecados pero para el que ya sabe eso la frase de Duque no dice nada simplemente establece un paralismo más o menos vago entre lo que sucede en el Nuevo Testamento y la situación actual del mismo modo que Dios se encarna en Cristo para redimir nuestros pecados pues se supone que eso es más o menos lo que yo entiendo que está diciendo Duque aquí el ser humano va a descargarse en algún momento en una serie de dispositivos construidos a base de microchips o de silicio bien y será también un vaciamiento de la sustancia humana en un ente poshumano pero como ven con lo fácil que hubiera sido decirlo así Duque no lo hace nunca de esa manera para los que ya intuimos eso la frase de Duque no nos aporta nada y para los que no tienen ni idea se quedan tan alejados como estaban previamente bien Vallejo es más complaciente que Duque con el lector pero es Duque el que parece insultarnos a nuestra inteligencia Vallejo llega incluso a explicar en su libro el mito de la caverna pero para parvulario hay unos hombres encadenados mirando hacia una pared donde se ven unas sombras que en realidad son la proyección de unos objetos delante de un fuego y el paradismo que establece es tan tópico como compararlo con Matrix con Matrix sin embargo la forma en que lo hace desde un punto de vista estilístico es lo suficientemente elegante breve rápida y con soltura como para que uno pase por encima de esos lugares comunes Duque por el contrario viéndose obligado constantemente a apostillar lo que acaba de decir a anticipar lo que va a venir a continuación con paréntesis en notas a pie de página que refieren a otras notas etc nos hace sentir como idiotas nos hace pensar que si no nos estuviera explicando en cada momento toda la idea en su conjunto pues no seríamos capaces de comprenderla por decirlo en una frase la diferencia principal entre Duque y Vallejo en el ámbito expositivo es que Vallejo se da espacio para desarrollar la idea mientras que Duque se siente obligado a concretarla en una sola frase de ahí que convierta una frase en todo un párrafo y que ni siquiera se deje espacio a sí mismo para explicar qué es lo de la que nos inscribís tú etc esto es algo esencial el libro de Vallejo tiene 500 páginas y el de Duque tiene 230 el doble sin embargo el de Vallejo se lee en una sola tarde y el de Duque si alguien es capaz de acabárselo en más de una semana yo le doy 500 euros es un libro que se vuelve muy farragoso porque uno tiene que estar constantemente releyendo volviendo atrás comprobando que lo que está leyendo realmente se corresponde con algo previo etcétera etcétera y esto esto se debe insisto a que no queda clara por un lado qué es la cuál es la tesis que se está defendiendo y que Duque al obligarse a sí mismo a desarrollar sus ideas en una sola frase constantemente está obligado a retomarlas una y otra vez Vallejo en su libro maneja una cantidad brutal de autores y la mayor parte de ellos quedan despachados o en un capítulo o en un párrafo el único autor que ocupa más de dos capítulos es Marcial sobre el cual hizo su tesis doctoral y eso aunque ocupe aunque en principio o sea ese darse es curioso es un vísteme de espacio que tengo prisa en toda regla Vallejo dándose espacio parece mucho más breve que Duque siendo hipersintético precisamente porque esa extensión permite la elegancia y permite la metáfora es el primer rasgo el rasgo digamos puramente estilístico pero luego ya un rasgo si se quiere semántico pero también de forma que es el asunto de las referencias y alusiones en el libro Vallejo perdón en el libro de Duque hay tropecientas citas como han visto en estos dos párrafos que hemos visto se cita a sí mismo y luego cita incluso una cita previa una nota de página previa y a su vez el final del párrafo es una anticipación de algo que va a venir a continuación pero una anticipación vacía el libro por cierto que está anticipando de esa manera tan por medio de ese circunloquio dice en un film inteligente salude crípticamente a la obligatoriedad de ese paso para una auténtica conversión en cyborg está hablando de Terminator o sea el film inteligente que sugiere la obligatoriedad eso es Terminator con lo fácil que hubiera sido más tarde vamos a analizar Terminator o simplemente no decir que lo vas a analizar más adelante y hacerlo en el momento eso es un rasgo distintivo también de Duque frente a Vallejo Duque está constantemente remitiendo a lo que ha escrito previamente a lo que va a decir a continuación a la nota que ha puesto un par de páginas antes puntualizando remitiendo al lector a cosas que se han dicho antes o después el libro de Vallejo no tiene ni una sola cita ni una sola nota a pie de página quiero decir tiene un montón de citas pero no están referenciadas por medio de nota a pie de página sino que al final del libro pues hay un listado por capítulos de el origen de cada referencia bien esto convierte al libro en mucho más ágil de leer pero también introduce un elemento problemático en el libro muchos lectores sobre todo los lectores críticos en Amazon han sobrallado que el libro en segunda parte la parte sobre Roma en sus últimas 200 páginas se vuelve un poco tedioso porque Vallejo tiene una escritura de directo es decir nunca anticipa nada se basa más que en la anticipación bibliográfica o en el confronte en la expectativa narrativa es decir hablar de un personaje antes de decir su nombre érase una vez un romano nacido en Calatayud que escribió unos epigramas y un párrafo más adelante te dice que es marcial o me lo imagino como un hombre ciego que no sé qué y era Homero al no haber anticipaciones ni recapitulaciones el libro de Vallejo se convierte en un libro muy cansino hacia su última parte porque nunca llega a ninguna conclusión nunca dice como se ha dicho previamente y resume o sintetiza lo que se ha dicho previamente constantemente se va obligada cada vez que aparece la referencia al pergamino o al papiro a explicar que eran métodos de escritura tal y cual desarrollados en tal siglo con lo cual el libro poco a poco pues se va convirtiendo en una suerte de letanía donde todo en cada capítulo y hay más de 100 te vuelven a recordar que sin el pasado no existiría futuro que para ver vanguardia tiene que haber tradición que los libros preservan nuestra memoria el libro de Vallejo resulta tan exitoso y tan tan popular y al mismo tiempo tan superficial porque tiene muchas ideas pero no tiene ninguna tesis a diferencia del libro de Duque que evidentemente tiene una tesis es decir por ejemplo bueno lo has puesto en este mismo párrafo hay un paralismo claro entre estructuras teológicas del Nuevo Testamento y la conversión del ser humano en una suerte de Dios por medio de la tecnología es una tesis no vamos a decir que originalísima pero sí algo bueno propia vamos a decirlo así no del todo trillada la tesis de Vallejo en última instancia es que leer es guay esto es la tesis en última instancia del libro de Vallejo además al no haber insisto anticipaciones en recapitulaciones el libro de Vallejo tan solo genera una estructura de expectativa por parte del lector por medio de una narración tipo aventuras vamos a contar la aventura de cómo el libro se desarrolló desde la antigüedad hasta el presente el problema de esa estructura narrativa de tipo aventuras es que el lector avanza hacia adelante impulsado por la necesidad o la urgencia de conocer el final pero el final ya lo conocemos el final lo tenemos en nuestras estanterías ya sabemos cómo termina la historia ya sabemos que los buenos vencen y ya sabemos que los buenos somos nosotros y esa es la moraleja en última instancia del libro de Vallejo ¿bien? vale, entonces para que vean que esto no es un out of context que no he cogido el peor párrafo de Duque y lo he contrapuesto al mejor de Vallejo vamos a ver el comienzo porque insisto una de las características principales del libro de Vallejo frente al libro de Duque es que el libro de Vallejo cumple la máxima ic rodus ic salta aquí está Rodas aquí salta es decir no me prometas que más adelante vas a hablarme de un filme interesante háblame aquí ahora de Terminator no me digas que tal cosa va a suceder no, hazlo aquí el libro de Vallejo insisto es una escritura de directo frente al libro de Duque que es un libro indirecto oblicuo que hace referencias que es alusivo etcétera bien vamos a ver los primeros párrafos de ambos libros lo tienen en las diapositivas 4 y 5 dice así Vallejo en primeros párrafos de El infinito en un junco misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas la experiencia les ha enseñado que sólo viaja la gente peligrosa soldados mercenarios y traficantes de esclavos arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte no les gustan los forasteros armados los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos durante meses han escalado montañas han franqueado desfiladeros han cruzado valles han badeado ríos han navegado de isla en isla sus músculos y su resistencia se ha endurecido desde que les encargaron esta extraña misión para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial presas silenciosas astutas que no dejan rastro ni huella esto es Vallejo vamos a ver Duque este es un libro extraño se parece un poco a la vida o por decirlo de manera más humilde a mi vida y se parece porque al igual que gracias a la memoria acudo a refrescar mis recuerdos para seguir viviendo mal que bien enfrentándome a las cosas que me ocurren también ellas imprevistas por lo común y más para el mal y los mares que para el bien y los bienes igual que acudo a mis asuntos decía así me ha pasado ahora con este libro que está todavía de cuerpo presente espero que enseguida reviva al contacto tibio con la lectura ajena por cierto toda lectura es ajena también la mía y bien que tiene que ver mi vida con la redacción de este libro mucho tiene que ver porque ambos vida y escritura se hacen de continuo a contrapelo a redotiempo a redrotiempo diríamos yendo en efecto de adelante y hasta avizorando un poco el futuro próximo o si lo queremos el presente especioso hacia atrás es el futuro el que me hace volver la vista atrás con más pesadumbre que con ira las más de las veces rasgos que ya hemos visto en los párrafos previos a saber la sintaxis que en el caso de Duque es muy complicada de hecho resulta prácticamente imposible de leer en voz alta frente a la de Vallejo que es simplicísima léxico riquísimo en el caso de Vallejo buscando mil sinónimos de campesinos aldeanos jinetes gombres a caballo han badeado valles han badeado ríos etcétera etcétera bien el léxico de Duque por el contrario muy insistente y machacón viéndose obligado a poner en cursiva palabras que ya ha escrito no este libro se parece a la vida no a mi vida tiene que ver con el mal y los males la lectura es siempre ajena y el tema aquí es un elemento novedoso uno empieza hablando del propio libro uno empieza diciendo que el libro es un libro muy extraño pero aquí como en narrativa se cumple la máxima de show don't tell muestra no digas no me digas que el libro es extraño demuéstramelo ic rodus ic salta no me vale decir que el libro es extrañísimo este párrafo lejos de ser extraño es un párrafo completamente normal para un filósofo pesado que en última instancia reconoce que lo que resulta novedoso y extrañísimo de su libro es una cosa comunísima porque todos los libros en última instancia están de cuerpo presente tan solo se actualizan a través de la lectura ajena toda lectura es ajena y todo pasado remita al futuro por el contrario el libro de Vallejo que trata sobre los libros en lugar de empezar hablando de su libro empieza hablando del tema va a las cosas mismas no comienza con un prólogo diciendo mira mi vida que rara es y como también esta rareza tiene que ver con la rareza de los libros los libros en el caso de Vallejo no son mencionados en todos los dos párrafos que hemos visto no aparecen hasta tres párrafos más adelante son dos comienzos antagónicos ninguno de los dos es académico esto es importante decirlo los dos podrían optar a ser textos de divulgación y lo son de hecho sin embargo el de Duque genera una expectativa que ya desde el comienzo se ve frustrada porque al utilizar constantemente estructuras sintácticas como los dos puntos o la pregunta retórica sugiere y promete la idea de que nos va a dar a continuación la respuesta sin embargo la respuesta que nos ofrece es constantemente decepcionante dice ¿qué tiene que ver la reacción de este libro con mi vida? coño y pensamos nos va a decir la respuesta nos la va a dar ya y la respuesta es bueno pues porque la vida y la escritura se hacen siempre a redopelo a contratiempo vale pues entonces no será algo propio de tu libro será algo propio de todos los libros digo yo además hay una redundancia tremenda porque se habla de la memoria a la que acudo a refrescar mis recuerdos o sea los recuerdos acuden a refrescarse a la memoria la redundancia no puede ser mayor el pilonasmo no puede ser mayor entonces frente a Duque insisto que recurre a estas estructuras de anticipación y expectativa que todo buen texto tiene que generar bueno y malo genera inevitablemente que es que se está diciendo algo que va a ir hacia otro sitio Vallejo genera una expectativa de la que uno no puede decepcionarse esta es la el gran éxito de Vallejo es ese es que genera una expectativa de la que si tú te sientes frustrado o decepcionado es culpa tuya por haber generado unas expectativas alocadas ella en ningún momento dice mirad que objeto más interesante va a ser objeto de mi estudio no no dice oh hay algo maravilloso y fantástico que viene a continuación nos hace una narración donde por la propia ausencia del objeto buscado es el propio lector el que genera esa expectativa y ya nos apetece de una manera bárbara descubrir que es eso que están buscando los giganetes griegos hombre para un lector un poco más sofisticado ya desde el propio título pues sabe que son los libros este es el problema principal que el libro de Vallejo funciona como una suerte de novela aventuras para adolescentes que cuya mayor interés es el final pero el final ya lo conocemos porque insisto lo tenemos en nuestras propias estanterías y esta es una constante a lo largo de todo el libro de Vallejo que es uno de sus grandes puntos fuertes pero también insisto débiles pero sobre todo fuertes a mi juicio por esta cuestión de que las expectativas que generan no son explícitas no es el autor diciéndote ahora te vas a enterar de lo que es bueno sino que son narraciones donde hay un sujeto elusivo que el lector de manera natural quiere saber su esencia su sustancia a lo largo de todo el libro hay presentaciones de los personajes por medio de descripciones parciales de tal forma que se satisface a los dos tipos de público por igual el público que ya sabe la respuesta viendo que ella está hablando de un filósofo que dejó su puesto como rey ya sabe que es Heráclito mientras que el lector que no sabe que Heráclito era hijo de reyes etcétera pues se siente impelido por medio de esta expectativa implícita tiene la intriga de saber quién es el sujeto que se estaba presentando con tanto oropel entonces insisto que es un mecanismo muy inteligente desde luego para satisfacer tanto al público el ego como al culto el presentar a los personajes que van a guiar la narración y el ensayo por medio de descripciones parciales que generan esa expectativa a futuro por último la cuarta diferencia entre Duque y Vallejo en este párrafo en concreto más es la sintaxis del léxico y del tema con el que empiezan ambos párrafos es el género en el que se encuadran el texto de Duque aparentemente se encuadra dentro de una suerte de autobiografía abstracta mientras que el de Vallejo claramente es un texto de carácter narrativo el comienzo de Vallejo es muy superable por evidentemente el carácter esencialmente narrativo que tiene la estructura cognitiva humana que funciona por medio de la empatía con los personajes y la expectativa respecto al futuro y que es más fácil de ser conducido de lo concreto al abstracto que viceversa Vallejo lo narrativiza todo incluso se ve obligada a sí misma a imaginar cómo era el hombre que inventó las vocales dice en un momento dado que se lo imagina hombre porque en aquella época las mujeres no recibían educación y que se lo imagina hablando con marineros fenicios tomando pulpo en una taberna hay que decir que a lo largo del libro se comen docenas de pulpos hay prácticamente una ingesta de pulpo que está a punto de extinguir al pueblo animal del Mediterráneo y este es un exceso que a veces incurre la propia Vallejo el ridículo de estas descripciones como de saga de videojuegos o como de literatura adolescente fantasiosa donde todos los personajes son siempre aguerridos viajeros gente que está en tabernas con marineros y cosas así nunca hay una persona tranquilamente escribiendo en su escritorio todo es una cosa como de aventura fantasía magia bien pero bueno siendo ese el nivel literario al que se desenvuelve buena parte del público mainstream que tiene como objetos de consumo cultural principalmente los videojuegos el cine de Hollywood y productos de ese tipo esta estructura de aventura fantasía expectativa y casi puzzle no es del todo desafortunada insisto que no resulta extraño que este libro haya ganado el premio ojo crítico de narrativa no el de ensayo el de narrativa muchos narradores consideran que es un insulto a su profesión que lo gane un ensayo en lugar de una novela pero yo creo que efectivamente estamos hablando de un ensayo muy novelesco y donde Vallejo utiliza la narrativa para todo uno de los capítulos más interesantes del libro es uno en el que Vallejo se dirige en segunda persona a Marcial y le cuenta lo que va a ser su futuro o tú Marcial que estás aquí en Roma quejándote del ruido de las carrozas y del y de en fin todas las inconvenientes de vivir en la ciudad lo que no sabes es que en algún momento regresarás a tu bilbitis bilbilis natal la actual caladayud y allí te casarás con una rica terrateniente que te mantendrá entre sus jardines y entonces cuando tú hayas satisfecho el deseo que tenías de vivir apartado del mundo entonces cuánto añorarás la gran ciudad entonces bueno es un pasaje insisto muy interesante segunda persona que que de nuevo recurre a una técnica narrativa para ahorrarse la descripción puntual de la trayectoria de Marcial es mucho más breve contarle a Marcial lo que le va a pasar que puntualizar y escribir punto por punto toda la trayectoria de Marcial desde un punto de vista en tercera persona la segunda y la primera persona del singular permiten una narración mucho más superficial y tópica que la que en principio exigiría la tercera persona impersonal del ensayista vale Vallejo además consigue por medio de esta importancia que concede a Marcial otorgar a su libro de un componente localista que se ha convertido en un rasgo distintivo de todos los éxitos literarios contemporáneos una de las tendencias en narrativa de los últimos diez años es lo que se conoce como el neoruralismo un paisano de Vallejo Sergio el Molino fue también un éxito de ventas con un ensayo titulado La España vacía que se ha convertido incluso en un tópico en lugar común de la política actual si se debe llamar España vacía o España vaciada y junto con ese libro un montón de otros libros desde Intemperie de Jesús Carrasco hasta el último Panza de Burro de Abreu son libros en los que se está fetichizando la dehesa el pueblo la lengua local etcétera y Vallejo consigue crear un ensayo que al mismo tiempo es universal y que ha sido traducido 30 idiomas pero que tiene su rasgo típicamente español incluso maño no deja pasar la oportunidad de citar a los libreros de la librería antígona que son toda una autoridad en la ciudad no deja de citar a Alberto Olmos que es un crítico literario de gran importancia en el contexto literario actual no deja de citar a Aura Luque que es una experta en el campo que ya está manejando del feminismo y la literatura en la antigüedad tampoco deja de citar en un momento dado a Jorge Carrión o Jordi Carrión del que bebe por el ensayo de librerías y también llega incluso a citar a Rafael Gullol que es quien le inspiró para escribir el ensayo entonces tiene tiene una una para empezar este tipo de referencias le permiten asentar mucho más su narración y garantizarse a futuro el éxito del ensayo muchos pensarán que el libro de Vallejo es un libro surgido de la nada que se trata de un libro escrito por una pobre zaragozana que no tenía ningún contacto literario previo a la publicación de esta obra todo lo contrario estamos hablando de una escritora que cuenta anécdotas que le ha relatado de viva voz a Ana María Mois entonces sobre el boom literario que tiene contacto con Carlos García Gual con Rafael Algullol etcétera se trata con Andrés Barba cuando uno ve la lista de los agradecimientos que es un pasaje que la gente no suele leer de los libros se ve que estamos hablando de una absoluta insider y una absoluta insider insisto que asegura el éxito de su libro por medio de esta de estas como decir citas vicarias que es algo que por cierto aprenden todos los que llevan una carrera académica al uso yo por desgracia pues he sido muy torpe en esto pero los que saben hacer papelología de la buena entienden y saben muy bien perfectamente como pues en determinado artículo tienes que citar artículos de esa misma revista o de tu director de tesis o de tus colegas de departamento para que así poco a poco pues os vayáis generando esta especie de red de chiquipuntos para ir subiendo de escalafón en la NECA ir digievolucionando desde asociado a contratado y luego a titular lo que toque pues bien esto mismo lo hace ella en el campo ya no académico sino digamos del mundillo literario haciendo toda esa genuflexión o pequeños puntos de reconocimiento a los popes de la literatura no entorpece la lectura al lector que no conozca este entramado y al que sí ve claramente pues estos pequeños como dardos que le va lanzando a sus receptores pero también utiliza Vallejo la narrativa para suplir los huecos así convierte en un delirio de un filósofo toda la historia de los libros desde el fin de la época romana hasta el presente el libro El infinito en un junco se presenta como una historia de el origen del objeto libro pero sin embargo la narración termina con la caída de Roma insisto que suple todos esos 15 siglos o 16 siglos subsiguientes por medio de una narración en la que un filósofo del siglo IV delira con el futuro de la literatura claro Vallejo se deja un montón de cosas en el tintero por ejemplo las minúsculas son un invento de la época carolingia no habla de Gutenberg apenas no habla ni siquiera del invento de la idea de la antigüedad por parte de los renacentistas cuenta que estuvo en Florencia consultando un libro de Petrarca pero no explica que Petrarca es el primer autor del cual tenemos una obra manuscrita Petrarca es el primer autor del que tenemos un libro escrito de su puño y letra con su firma todo lo previo son copias de copias de copias bien de esta forma al producirse ese salto que por cierto no es una cosa suya sino que es una especie de recorte editorial Vallejo quería titular el libro inicialmente Una misteriosa lealtad era una referencia un pasaje de Borges Borges dice nos acercamos a los libros con un previo fervor y una misteriosa lealtad el título Una misteriosa lealtad me parece un título maravilloso por alguna razón que me cabe imaginar los de Siruela consideraban que era mejor esto de El infinito un junco que es una referencia a Pascal Pascal decía que los seres humanos somos como juncos que nos podemos doblar fácilmente con el viento o con la nieve como se ha visto en Madrid recientemente pero que aunque nos someta al mundo nosotros lo sometemos a él intelectualmente que no físicamente a través de la comprensión somos un junco que se dobla por el viento pero que ese doblaje o esa dobladura permite la creación de una armonía que es el pensamiento entonces igual que el infinito del junco es el infinito del intelecto según Pascal pero también es el infinito de los múltiples libros que se pueden hacer con papiros surgidos del junco egipcio al producirse ese corte lo que el libro el libro consiste básicamente en una contraposición salvaje entre la antigüedad y el presente sin términos medios así Vallejo dice que Platón es el precedente de la postensura de los ofendiditos contemporáneos de lo políticamente correcto que Hesiodo es el padre de la autoficción o que Heródoto inaugura la crónica de viajes claro aquí al producirse este tipo de paralismos que yo también he hecho por ejemplo en mi libro sobre el trap digo que Jumbief es el Baudelaire del trap este tipo de paralismos resultan bastante gratos al público mainstream de hecho muchos lectores tan solo se acuerdan de eso de mi libro porque genera una mezcla de conocimiento y sorpresa no es verdadero conocimiento histórico porque alguien que sepa tan solo de Hesiodo que es el padre de la autoficción la Anier No del siglo séptimo antes de Cristo pues no sabe explicar cómo se ha producido el proceso de derivación que lleva de los trabajos y los días a pura pasión no tiene un genuino conocimiento histórico porque no conoce los engranajes no sabe dónde investigar no sabe ni siquiera dónde están los documentos pero sí que es capaz de repetir las palabras conoce el mantra conoce el lema Hesiodo es el Anier No de la antigüedad suena insisto a pseudo conocimiento a una mezcla de conocimiento y sorpresa es absolutamente cierto pero el que lo retice de esa manera sin tener los conocimientos filológicos de Vallejo no sabe lo que está diciendo o sea lo que dice es correcto pero como quien dijera que el origen de la masa es el bosón de Higgs que es lo que te explican en los libros de divulgación científica tú no tienes ni idea de cómo surge el peso de por qué las cosas pesan pero sí que sabes te han dicho que a modo de resumen el bosón de Higgs es lo que le aporta peso a los objetos a los entes eres capaz de establecer esa conexión y eso es un conocimiento no argumentativo sino visual porque alguien que conozca toda la historia de la autoficción desde Hsiodo hasta Anirno es capaz de ir trazando un mapa distinto sobre ese contexto es capaz de hacer propio un conocimiento común sin embargo que tan solo tiene esa frase Hsiodo es el Anirno de la antigüedad no puede desarrollarlo esa frase queda como una suerte de meme en su cabeza que tan solo puede ser alterado pues en lugar de la Anirno puedes decir que es el Emmanuel Carrer pero poco más se trata de un conocimiento esencialmente visual una conexión lo que Walter Benjamin llamaba una constelación de sentido pero que en realidad no es genuino conocimiento histórico insisto es más bien una forma de sorpresa bien entonces frente a Vallejo que como vemos apuesta por la narrativa y en concreto por una narrativa que lo que hace saltos constantes entre la antigüedad y el presente Félix Duque lo que hace es aparentemente autoficción o sea Félix Duque es un continuador de Hsiodo aparentemente quiere hablar de su libro y para ello pues habla de lo raro que es su vida sin embargo rápidamente nos damos cuenta de que su yo es un yo impostado de que no habla en primera persona porque quiera contar algo suyo sino por falsa modestia en lugar de decir la vida dice mi vida pero no nos cuenta nada de su vida no dice porque cuáles son sus recuerdos cuál es esa memoria que tiene que ser refrescada con sus recuerdos estamos ante algo peor que un tópico un tópico abstracto un juego absurdo de lugares comunes esto del cuerpo presente que significa al mismo tiempo un cuerpo muerto y un cuerpo que está aquí delante o sea una mezcla muy curiosa entre alta abstracción filosófica y y lenguaje popular que por cierto ya había sido utilizada por el padre de todo este estilo filosófico que es Heidegger Heidegger fue denunciado por Adorno y previamente por Gunther Anders como el padre de la el estilo literario pseudo concreto Heidegger en lugar de acudir a neologismos o a palabras raras traídas del griego como eidos o intencionalidad o cosas así como hacía Husserl hablaba de la muerte el cuidado el ser en el mundo sin embargo cuando uno leía el libro ser y tiempo me refiero esos términos aparentemente ultra concretos y precisos en realidad se referían a abstracciones que nada tenían que ver ni con la angustia ni con la muerte ni con el cuidado ni nada de eso ese es el carácter de pseudo concreto que nos vemos también en Duque Duque habla de la vida de la memoria de lo raro de no sé qué utiliza términos muy coloquiales de hecho como digo Vallejo es mucho más rica que Duque sin embargo hay una pseudo concreción en esa pobreza estilística Vallejo también utiliza un lenguaje coloquial o popular es decir ella también utiliza mucho ese lenguaje periodístico consistente en decir y en lugar de mostrar dice por ejemplo que a lo largo de todo el libro se habla de la gran paradoja o cuando se introduce un escritor siempre es el brillante Carlos García Gual el fastuoso Rafael Arguyol el magnánimo Jorge Carrión entonces todos vienen como en plan homérico con sus epítetos el de pies ligeros el pérfido tal el fértil en ardices todos van con sus adjetivos pero a continuación se demuestra lo que se dice es decir se está describiendo o adjetivando algo porque a continuación lo que viene realmente pues es excelso brillante magnánimo lo que sea Simago Duque nos dice que el libro es raro pero a continuación en lugar de mostrar esa rareza nos devuelve al tópico de que la vida es como la literatura y que bueno hasta que no se ve insuflada de la lectura ajena que toda lectura es ajena pues entonces está todo muerto ahí delante ¿no? el tono de Duque es una mezcla curiosísima de falsa modestia hablar desde un yo vacío de contenido y arrogancia bajo la forma de apostillas que no aportan nada pero que le dan a todo una especie como de aura de sabiondez como de haber estado de vuelta de mil batallas Vallejo por el contrario como digo condesciende con el lector no presupone que no sepas nada o sea nada de nada ni siquiera el mito de la caverna pero resulta menos cansina ¿por qué? porque se toma su tiempo para abordar las cosas porque le da un componente narrativo y porque diluye las pocas ideas o muchas ideas que tiene pocas tesis muchas ideas mejor dicho en un magma de comparaciones con el presente de ejemplos de narraciones etc. y aquí es importantísimo el asunto de la primera persona Duque como estamos viendo utiliza a la primera persona en modo de falsa modestia cuando no puede decir la vida en general dice mi vida Vallejo siempre narrativiza y frente a la tercera persona impersonal que maneja Duque la vida lo raro la lectura lo ajeno ella siempre intenta buscar un protagonista de su historia ya digo que incluso en un momento dado se inventa las características fisionómicas del tipo que inventó las vocales no sabemos quién se inventó las vocales pero ella se lo quiere imaginar para que el capítulo en cuestión tenga un sujeto al que atribuir lo que sucede para que no sea una especie como de fenómeno que hacen los griegos o la helenidad es en concreto un tipo al que se le ocurrió esta idea bien de tal forma que cuando no y cuando no puede hacer una narración ajena acude la suya pero dosifica muchísimo la narración es en primera persona por ejemplo hay un momento dado en el que describe como las para ella acudir a la biblioteca los domingos con su padre pues era un viaje fantástico porque era una biblioteca situada al borde del parque grande de Zaragoza y era como una suerte de caja de caja de casa en el bosque donde ella iba a leer sus cuentos de fantasía y como se sentaba bajo un olmo y leía allí sus cuentos etcétera y entra de lleno a hablar de las bibliotecarias pues como hay un tópico respecto a las bibliotecarias de que son señoras Rottenmeier mujeres conservadoras amargadas solteras mal peinadas mal folladas por supuesto que están todo el día chistándote quemándote callar etcétera y frente a ese tópico ella recuerda que uno de los cuerpos más purgados después de la guerra civil española fue el cuerpo de bibliotecarias porque tan solo permitiendo que las mujeres solteras entraran en este tipo de profesiones era justamente las mujeres más progresistas las que constituyeron el cuerpo de bibliotecarias durante la república el ejemplo más claro de esto es María Moliner María Moliner fue degradada 18 escalafones en el rango en la jerarquía bibliotecaria y tuvo que hacer su famoso diccionario completamente a solas y sin ningún apoyo institucional y dice a modo de cierre la biblioteca de la infancia de mi madre no era una casita encantada en el bosque como la mía era un edificio donde trabajaban dos mujeres represaliadas entonces este es un ejemplo muy bueno de cómo se conecta lo personal con lo político donde evidentemente la narración en primera persona no puede ser suplida por una en tercera sería una impostura que ya se pusiera directamente en la voz de su madre o en la voz de esas dos bibliotecaras que no llegó a conocer ese es un ejemplo bastante señalado bastante interesante de este caso de politización de lo personal y de uso de la primera persona con fines empáticos y de bueno sí de fluidez de la descripción del análisis pero el más interesante de este respecto es el que les voy a leer a continuación diapositiva sexta del powerpoint que les he mandado dice la violencia entre niños entre los adolescentes se desarrolla protegida por una barrera de silencio turbio durante años me reconfortó no haber sido la chivata de la clase la kushika la cobarde no haber caído tan bajo por autoestima mal entendida por vergüenza obedecí la norma ciertas cosas no se cuentan querer ser escritora ha sido una tardía rebelión contra esa ley esas cosas que no se cuentan son precisamente las que he obligado a contar he decidido convertirme en esa chivata que tanto temí ser la raíz de la escritura es muchas veces oscura esta es mi oscuridad ella alimenta este libro quizás todo lo que escribo durante los años humillantes está contando por cierto como la pegaba balonazos en clase por ser una cuatro ojos leer mucho etcétera durante los años humillantes además de mi familia me ayudaron cuatro personas cuatro personas a las que nunca he visto Robert Lewis Michael Jack Joseph más adelante descubriría que son más conocidos por sus apellidos Stevenson Ende London Conrad gracias a ellos aprendí que mi mundo es sólo uno de los muchos mundos simultáneos que existen incluidos los imaginarios gracias a ellos descubrí que podía almacenar fantasías acogedoras y guardarlas en mi habitación interior para buscar refugio cuando allá fuera arreciase el granizo esa revelación cambió mi vida lo que está contando nuevamente es un lugar común es decir una niña que le gusta la lectura a la cual sus compañeros de clase le hacen la vida imposible sin embargo al contarlo no como una historia en tercera persona sino como una historia en primera persona como algo que le pasó de verdad a ella lo que en boca de otro sería trivial absurdo y topicazo se convierte de repente en un momento de empatía con la autora cuanto más normi es la vida de la autora y os prometo que es lo más normi que te puede echar la cara más próxima se nos hace Vallejo nunca se presenta como una gran investigadora que ha estado por aquí y por allá tan solo lo hace una vez en todo el libro y es el pasaje más criticado por todos los reseñistas populares del mismo tan solo utiliza la primera persona para contar momentos de duda de sospecha de intriga o de sufrimiento en lugar de recurrir a la primera persona como medio de autoengrandecimiento mirad que libro más raro escrito lo hace para mostrarse débil y vulnerable generando la falsa sensación de que está a la misma altura que nosotros y además aprovecha para colar de matute tesis que resultan indefendibles la tesis de fondo de estos dos párrafos es que la literatura es un refugio pero lo será para ella para mucha gente la literatura es un purgatorio es un infierno es algo insoportable para mucha gente pues el refugio será la televisión el cine el deporte las drogas el sexo lo que sea sin embargo al reducir la afirmación general a una afirmación particular convierte en inexpugnable la tesis que quiere defender la tesis del libro insisto es que la literatura es maravillosa que leerte salva que bueno que los libros son lo más fantástico que se ha escrito nunca valga redundancia que los lectores están contribuyendo una labor civilizatoria que te cagas que el mero hecho de leer ya contribuye a mantener una cultura común etcétera etcétera o bien sufriente o bien admirado claro es una falsa admiración porque ella sabe las respuestas ella no se admira ante Homero y ante Marcial se lo ha leído todo sabe perfectamente cuáles son las respuestas y las ofrece a continuación sin embargo genera la sensación de cómo me sigue sorprendiendo este tema no te sorprende un carajo simplemente lo estás utilizando a modo retórico para que nosotros nos sorprendamos contigo claro y esto de nuevo es muy inteligente frente a Duque que dice este libro es raro lo cual indica implícitamente admiradme a mí que soy el autor de este libro tan raro Vallejo dice simplemente me admira Marcial me admiran los libros tengo dudas acerca del pasado es decir Vallejo lo que está haciendo es blindar sus valoraciones al privatizarlas al convertir en algo personal sus valoraciones y estimaciones las vuelve inexpugnables tú puedes discutir si Argullol es inteligente maravilloso o sorprendente pero que no puedes discutir que a Vallejo le parece sorprendente maravilloso inteligente no se lo explico la primera persona funciona como un escudo y como un arma permite generar empatía y al mismo tiempo contar cosas trilladas como hemos visto dándoles un aura de invulnerabilidad curioso Vallejo se muestra invulnerable en aquello que es inexpugnable nadie nadie le puede refutar que la literatura le salvó la vida y por medio de ese ejemplo particular nos mete de matute la idea de que también nosotros podemos ser salvados por la literatura pero un carajo muy poca gente puede ser salvada por la literatura realmente este uso de la primera persona conlleva un gran riesgo también estamos en un mundo al final en el que hay un gran culto de la personalidad donde todos pensamos que los demás son egocéntricos y que nosotros somos personas absolutamente altruistas que estamos dándole con la pala a la nieve en Madrid todos los días y el libro de Vallejo ha sido al mismo tiempo elogiado y vilipendiado por su aspecto autobiográfico es lo que más ha sido valorado y al mismo tiempo criticado lo han valorado principalmente aquellos que han empatizado en el sentido de que se han sentido identificados y los que no pues han dicho yo a mí la literatura no me parece un campo de salvación en este caso yo creo que hay que darle la enhorabuena desde luego a la autora porque visto desde un punto de vista externo parece que el libro abusa mucho de la primera persona pero cuando uno conoce la historia que hay detrás descubre que Vallejo ha sido muy cauta y que se ha dejado muchas cosas fuera podría haber utilizado mucha más munición emocional de la que ha utilizado recientemente en el país ha publicado un artículo titulado la cara oculta del infinito en un junco donde cuenta como Vallejo escribió este libro a mano en los ratos libres que tenía mientras su padre estaba siendo sometido a quimioterapia su padre se habla de él en pasado en pretérito perfecto se presupone que está muerto pero nunca se dice que el libro fue escrito durante él no cuenta todos los detalles de ese asunto y esto que hubiera esto es una gran tentación evidentemente contar en el libro el proceso de su escritura como hemos visto Duque ha caído en esa tentación y ha resbalado como quien están resbalando mis vecinos ahora por la nieve se calcula que en Madrid hay 30 caídas por hora pero de las graves entonces en esta hora que llevamos aquí 30 personas se han snucado como se ha snucado Félix Duque en su primer párrafo vale entonces insisto que Vallejo ha sido muy cauta al no incluir ciertas cosas que podrían haber sido utilizadas como munición emocional pero que podrían haber vuelto con un boomerang contra ella contar la historia de cómo escribió el libro por la muerte de su padre era ya ir demasiado adelante pues ya que te pones porque no cuentas tu primera regla o la primera cosas de ese estilo que no tienen que ver con la literatura propiamente dicha vale vamos al pasaje más problemático del libro que es el pasaje el único pasaje en el que Vallejo no se incluye entre los criticados o denunciados hemos visto como Vallejo utiliza la primera persona del singular vamos a ver cómo utiliza ahora a continuación la primera persona del plural primera persona del plural que Duque apenas utiliza pero que es muy sabia en el ámbito del ensayo para hacer autocrítica o mejor dicho para encubrir bajo la forma de autocrítica una crítica de costumbres el pasaje que ha sido más criticado por los lectores populares yo no leo apenas reseñas de suplementos porque me parecen que es un puro masajeo y chalaneo forma parte de la diplomacia entre escritores sin embargo en las reseñas de Amazon he visto que muchos lectores de a pie subrayaban que dejaron la lectura del libro en este pasaje que les voy a leer a continuación en el que Vallejo caricaturiza a los turistas de Florencia poniéndose a sí misma como una investigadora que está en las altas esferas literarias pudiendo acceder a manuscritos de Petrarca dice durante un año viví en Florencia era extraño ir cada mañana a trabajar séptima diapositiva ir a trabajar era extraño ir cada mañana a trabajar protegiendo el ordenador portátil de los codazos y las acometidas de las multitudes turísticas en mi ruta esquivaba la histeria fotográfica de cientos de personas posando con sonrisa con sonrisa congelada veía filas perpetuas ondulantes cien pies humanos ante los mismos museos sentada en la calle la gente comía alimentos envasados los guías conducían sus rebaños vociferando a través de sus micrófonos en todas las lenguas posibles algunas veces la muchedumbre bloqueaba el paso como hordas de fans esperando la llegada de una estrella del pop todo el mundo empuñaba su móvil gritos había que abrir paso a las calesas tiradas por caballos apáticos olor a sudor a boñigas a café a salsa de tomate sí era extraño ir al trabajo ir al trabajo en medio de ese festival de aglomeración humana y selfies cuando me acercaba al edificio de la universidad y veía desde lejos el gran mural del Guernica pintado en la pared respiraba con el alivio de quien emerge un poco magullado de una estación de metro en hora punta este es uno de los pocos momentos insisto en el que Vallejo no se incluye dentro del catálogo de los criticados parece que todos los demás que están en Florencia son turistas frente a ella que ha ido a consultar un manuscrito de Petrarca a pesar de que no lo necesita para su investigación y lo dice explícitamente y ella ha ido a recrearse a disfrutar del sonido de las hojas etc sin embargo insisto que este es uno de los pocos pasajes en el que Vallejo incurre en este error un error que le puede que induce a pensar que es una persona elitista etc y que por lo tanto genera sospecha de que Vallejo se quiere hacer la lista que es el principal error retórico en el que puede incurrir un ensayista actualmente es decir estamos en una situación muy paradójica en el presente que es que todo el mundo quiere tener la verdad y el conocimiento absoluto a un clic de distancia pero sin embargo no está dispuesto a reconocer la autoridad de esas fuentes que le suministran el conocimiento entonces hay una necesidad mayor que nunca de fuentes de conocimiento al mismo tiempo que un desprecio de las autoridades clásicas del profesor el periodista etc bien el investigador entonces claro estamos en una situación retóricamente muy difícil donde el docente tiene que fingir que está al mismo nivel que sus alumnos a pesar de que los alumnos se renuevan cada año y cada año son igual de ignorantes que los del año pasado mientras que él cada año es más viejo y más zorro y más diablo que el año previo entonces hay como una especie de curiosa discordancia que debe encubrirse por medio de estos trucos retóricos uno de los más eficaces el nosotros no sé si se han fijado pero cuando he estado hablando de los ególatras que somos en el presente he utilizado a la primera persona del plural evidentemente hubiera sido mucho más ofensivo mucho más ofensivo decir los ególatras que son ustedes o que sois vosotros pero todavía hubiera parecido un poco más sospechoso decir los ególatras que es la gente o las personas o los que están en internet frente a eso frente a ese uso de la tercera persona o de la segunda persona que es muy evidentemente beligerante y que da esa sensación de superioridad justificado o no vamos a ver como Vallejo ya vamos terminando hace uso de una primera persona del plural que encubre la crítica social bajo una forma de autocrítica o de vamos a decirlo visibilización de problemas comunes dice en la octava diapositiva en la ópera Don Giovanni Mozart y su libretista de Aponte incluyó en la famosa área del catálogo donde el criado Leporello aporta un inventario de conquistas este es el catálogo de las mujeres que amó mi señor un catálogo que yo mismo he elaborado observad leed conmigo en Italia 640 en Alemania 230 231 100 en Francia en Turquía 91 pero en España ya son 1003 los ptolomeos como Don Juan necesitaban servidores contables que les garantizaran que la suma de sus logros seguía aumentando que tenían derecho a sentirse cada vez más importantes y poderosos de la misma forma las redes sociales son leporelos de nuestro mundo virtual alimentando el narcisismo y la pulsión coleccionista que anidan nosotros llevan la cuenta del número de amigos seguidores y me gusta que somos capaces de conquistar se trata de un pasaje en el que al mismo tiempo una crítica al machismo heteronormativo del follador empedernido encarnado en Don Juan el padre de todos los fuckboy el novio tóxico por excelencia al mismo tiempo que hay una crítica a las redes sociales por su concepción cuantitativa del éxito social pero sin embargo está todo encubierto por una por primer lugar por el paralismo entre el pasado y el presente y por el uso de nosotros la frase hubiera quedado muchísimo peor si hubiera descrito la última frase quiero decir las dos últimas frases hubieran caído hubieran caído mucho peor en el lector si hubieran sido de esta forma de la misma forma que las redes sociales son los leporelos del mundo virtual en lugar de nuestro mundo virtual alimentando el narcisismo y la pulsión coleccionista que anida en muchas personas no en nosotros llevan la cuenta del número de amigos seguidores y me gusta que son capaces de conquistar la gente ese ese uso de la tercera persona del plural daría a entender que Vallejo nos incluye en ese plural del ellos o de la gente ¿bien? claro la propia Vallejo en uno de los pasajes más inteligentes del libro dice la tolerancia tiene una conjugación irregular yo me indigno tú eres susceptible él es dogmático y esto lo aplica ella misma a su forma de escribir insisto que utiliza la primera persona para contar cosas triviales dándoles un aura de autenticidad y de empatía con la autora al ser historias verídicas que le ha pasado a ella y utiliza la primera persona plural para hacer críticas sociales que no son no parecen ser discutibles al incluirse ella misma dentro del catálogo de los narcisistas que buscan conquistar amigos en las redes sociales y a validación por medio del número de likes etcétera pues parece que no se está poniendo por encima de nosotros y consigue de una manera que muy pocos ensayistas lo consiguen ese equilibrio de dar entre darnos información y no hacernos sentir idiotas insisto de manera paradójica condescendiendo muchísimo suponiendo que nosotros no tenemos ni idea de el mito de la caverna la guía de la odisea etcétera pero eso es lo que curiosamente está considerado de buena costumbre o sea o de buen hábito en el presente de buena educación no presuponer que el lector sabe nada sobre el tema del que se va a hablar aunque tradicionalmente era considerado un insulto a la inteligencia como si yo aquí les viniera a explicar pues que camión se acentúa tiene una tilde la O este tipo de cosas ¿no? Vallejo al fin y al cabo es para el conocimiento de la Grecia clásica y de la Roma clásica lo mismo que camión va con tilde para la gramática o la ortografía sin embargo la forma en que lo escribe está tan enriquecida narrativamente y léxicamente que nos lo tragamos igual y vamos al final para justificar la tesis del comienzo que es que al final todos estos elementos no habrían cuajado si no hubiera estado todo arropado y envuelto en una ideología de autoayuda donde el mero acto de leer es un acto revolucionario especialísimo que nos conecta con los mayores espíritus del universo les he puesto en la última diapositiva diapositiva 9 un conjunto de citas del libro que curiosamente la mayor parte de ellas son o de comienzo de capítulo o de cierre de capítulo todos los capítulos del libro de Vallejo comienzan o cierran con una de dos o bien un paralismo entre el presente y el pasado muy rudo del tipo hablando sobre Bob Dylan y el premio Nobel que le dieron de literatura un Nobel de literatura para la oralidad hay que ver qué viejo suena el futuro esa misma frase modulada de diversas formas con diversas palabras etcétera es la que aparece en decenas y decenas de capítulos de Vallejo qué viejo es el futuro cómo el pasado nos permite comprender lo que está pasando hoy etcétera pero junto con eso no falta ese nosotros que ya no son nosotros de autocrítica sino nosotros de elogio incluso en algún momento descaradamente una segunda persona donde se elogia y se masajea el ego del lector la primera cita es cojonuda página la tienen ahí de unas primeras páginas del libro dice eres un tipo muy especial de lector y desciendes de una genealogía de innovadores este silencioso este diálogo silencioso entre tú y yo libre secreto es una asombrosa invención siguiente cita gracias a Alejandría nos hemos vuelto extremadamente raros traductores cosmopolitas memoriosos los 150.000 las 150.000 personas que han comprado el libro Vallejo son traductores son cosmopolitas tienen buena memoria no pero el acto mismo de que el libro se lo diga pues lo hace parece que lo constata o lo verifica es un elogio al fin y al cabo siguiente cita en realidad somos bastante extraños y como dice Almería Barcárcel aquí tenemos una cita de estas vamos a decirlo galeatas una cita obligada a la feminista importante del presente no vaya a ser no vaya a ser no nos vamos a malquistar con el partido que está en el gobierno y como dice Almería Barcárcel fueron los griegos quienes empezaron a ser tan extraños como nosotros si volvemos la mirada hacia nuestros orígenes descubrimos que los lectores somos una familia muy joven una meteórica novedad los lectores de hoy podemos sentirnos solos en medio de las prisas al cultivar nuestros rituales lentos pero tenéis pero no perdón hay una rata ahí pero tenemos detrás una larga genealogía y no debemos olvidar que entre todos sin conocernos hemos protagonizado un fantástico salvamento o sea tú tú también has contribuido a salvar la odisea a pesar de que hayas comprado una edición de bolsillo de tropecientas que hay por ahí tú también eres parte de este gran arca Enoé que ha sido la salvación de la época antigua ¿no? entonces me reafirmo en la tesis con la que comencé al fin y al cabo el género supremo en el ámbito ensayístico a día de hoy es el género de autoayuda y es un libro de autoayuda para lectores tú eres un pringao te están tirando balonazos en clase o recuerdas que la lectura es un ejercicio para el cual no tienes ni siquiera tiempo es algo arduo que te cagas se obtiene más información a través de la Wikipedia en Youtube hay tropecientos mil divulgadores mejores que los ensayistas pero sin embargo necesitas a alguien que te verifique y que te valide en esa idea de que el libro es el objeto de conocimiento y de transmisión cultural por excelencia mentira cochina mentira cochina estamos asistiendo a una revolución cognitiva tan fuerte como todas las demás como todas las demás quiero decir como la que supuso la invención del alfabeto o la invención de la imprenta Jaime Altozano un youtuber muy conocido del ámbito musical llegó a decir que la Youtube es la imprenta de la oralidad y esto ella nunca lo trata nunca habla de cómo la oralidad resurge en el presente y a día de hoy los escritores se convierten en oradores por otras vías porque este es también un rasgo que habría que analizar no sé si en una segunda clase o lo dejo para la ronda de preguntas que es como el éxito de Vallejo también ha ido de la mano de su presentación pública si Vallejo en lugar de ser una entrañable señora de ojos azules metro que es bastante alta como metro ochenta más o menos con cara como de enomo y vocecita agradable y dulce que además se presenta públicamente con una cercanía y con un toque afable no cosecharía tanto éxito ni sería un fenómeno tan de masas como realmente ha sido la relación que existe entre el autor y la obra a día de hoy es mucho más fuerte que en el pasado en el pasado podías perfectamente ignorar la cara o el rostro del autor preferido a día de hoy resulta prácticamente imposible de hecho cuando uno conoce y sabe lo agudo que es la voz de Irene Vallejo y no estoy aquí exagerando pueden ustedes ir a cualquier vídeo en Youtube y la forma en la que ella astutamente rebaja el contenido de su contenido para transmitirlo oralmente uno no puede dejar de escuchar esa vocecita cuando está leyendo el libro entonces tenemos por un lado esa autoayuda del lector ese chauvinismo en la lectura esa mixtificación de la realidad lo que en realidad es completamente normal y cotidiano en el siglo XXI que es leer es convertido en una especie de acto mágico prácticamente milagroso a mi juicio lo que hace aquí Vallejo es lo opuesto de lo que debe hacer la filosofía la filosofía no debe mixtificar lo mundano o lo vulgar debe desmitificar los discursos dominantes lo que se considera sagrado el Vallejo lo que está engano es reencantar el mundo convertir el acto de la lectura en una suerte de cuento de hadas poetizar el hecho de estar encerrado en tu casa leyendo un libro porque no puede salir debido a la nieve y al coronavirus ese es el ese es el ese es el ese es el el discurso el lector de fuerza que ha impulsado este libro a lo largo de sus sucesivas ediciones traducciones premios a modo de cita de cierre quisiera leerles un pasaje de Edith Wharton del ensayo que les he citado el vicio de leer donde sintetiza muy bien esta ideología de la fetichización de la lectura y del libro dice lo siguiente Edith Wharton existe otro tipo más sorprendente lector mecánico se trata de aquellos que aburridos hasta la médula por la diversión filistea de entender lo que resulta obvio deciden adentrarse por entre la amargura de las cosas ocultas el trascendentalismo la doctrina que afirma que el alma de cada uno es idéntica al alma del mundo y contiene lo que el mundo contiene debe mucha de su perenne popularidad al respeto por lo incomprensible y por lo general resulta recluta a sus discípulos entre la clase de lectores que considera que leer un libro es ya en sí mismo una gran proeza intelectual en todo equiparable haberlo comprendido yo no sé si he comprendido el libro de Vallejo desde luego me parece que es un ensayo formidable que con independencia de lo que he dicho es muy grato de leer que realmente tiene muy ganado ese premio nacional de ensayo que hace años que no tenemos un premio nacional de ensayo con esta calidad pero que no obstante pues todo maestrío tiene su librillo yo aquí lo que les he mostrado son las técnicas con las que Vallejo ha cogido un contenido mejor o peor investigado yo creo que de manera muy exhaustiva investigado y convertirlo en un fenómeno de masas como el que pues todavía sigue siendo y con esto nada les paso la palabra por si quieren hacerme alguna pregunta alguna cuestión alguna objeción Luis me permites decir algo si uno iba a decir si no se animaba nadie de nuestros alumnos esto es para ellos aunque no hayan leído por cuestión yo tampoco lo he leído la verdad no sé si no sé si me han venido ganas de hacerlo pero en todo caso no hay si no hay preguntas entre los alumnos pues Marc si tienes una adelante no, no yo comparto contigo que deben ser los alumnos los primeros en en romper el hielo bueno esta frase igual no es muy adecuada no, no yo me ha encantado tu iba a decir conferencia tu sesión pero a ver yo tengo un problema que que no me queda muy claro si cuando dices que es un libro maravilloso que se me merece el premio de narrativa lo dices un poco de cachondeo o lo dices en serio porque a ver yo te voy a ser franco yo cojo un libro y empieza como empieza este en el que eso que dice mi amigo Joseph y mi amigo Michael y tal y cual a mi o sea a mi el libro se me cae de las manos inmediatamente por este este tono pues eso de bueno por un lado esta mistificación y esta sacralización del acto de la lectura y de la lectura como refugio me suena a Michael creo que tiene algo de bestseller o sea estoy seguro que a las tres páginas yo no no habría soportado y puedo entender que luego digas que está bien escrito ¿no? pero no quiero ser pedante de decir no es que yo soy un tío que ha leído mucho y enseguida ve tal no no lo siento mucho pero solo leer estas algunas este primer párrafo se me caería el libro de las manos y lo digo con toda con toda sinceridad mira hace un tiempo y con Luis hicimos un un análisis del libro de 50 sombras de Grey y me dijo Luis me dijo mira me fui a la biblioteca y me lo leí en una tarde creo que son 500 páginas el tal y yo me quedé como un poco de decir hombre Luis no puede ser que te leyeras 500 páginas en dos tardes no 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 me cabe en la cabeza y tú has dicho una cosa parecida este libro se lee en dos tardes claro cuando te pasa que lees un libro en dos tardes y ya empiezas a sospechar que hay algo que no va bien sabes bueno lo dejo ahí si quiere alguien sumarse si a ver no sé si el premio de narrativa o sea a mí me parece que seguramente habría muchísimas más novelas o sea desde luego es un poco cabrón por parte del premio ojo crítico que se llama así y que presuntamente es pues un premio a contrapelo del mercado que es que tiene ojo que en fin que criba que no tiene en cuenta los custos mayoritarios sino que se basa en detectar nuevos valores etc sí que me parece un poco perverso si se quiere que se lo den a Vallejo porque los valores que maneja son valores trillados son son tesis insisto más o menos conocidas por quien conoce la antigüedad clásica pero desde luego si hay un campo en el que ella podría pujar es el de la narrativa en el del ensayo pues bueno pero perdona te recuerda un poco los pilares de la tierra o la catedral del mar o sea yo por otros avatares me he leído la catedral del mar y ya notas que bueno que hay un editor detrás que ha planificado que hay una que está a traer para generar intriga para generar belleza en el texto que hay algo ahí que hay una estrategia de seducción que es retórica o sea claramente sí claro por eso yo lo he analizado como un me han servido para ver que había una estrategia de eso de una de una narrativa sexy sí 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 eso es eso es no no tiene más en cuanto a si merece la ya te digo es que yo no tenía muy claro exactamente cuáles son los ensayos que habían sido premiados con el premio nacional en los últimos años y y a 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 que se hizo de 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 Rosalía de Castro creo recordar hace unos años y la verdad es que comparado con los ensayos que han sido premiados en casi desde Ingenio y Refutación del Ingenio el primer libro el único salvo a mi juicio Marina todo lo demás es una especie como de o bien premio a a grandes viejas glorias como Emilio Lledó y compañía o bien bueno si ensayos muy sólidos sobre temas que no se han investigado bien o que por razones políticas conviene pues el típico premio a un a una insisto una biografía escrita en gallego sobre la gran escritora gallega entonces en concreto este ya te digo yo no sé si el premio de ojo crítico de narrativa es merecido o no desde luego estoy seguro que en la categoría de ensayo ella no debería concurrir porque no es no es un nuevo valor desde el punto de vista ensayístico es un es un valor trilladísimo desde el punto de vista ensayístico en cuanto a ya el concepto de premio nacional de ensayo pues ya te digo yo es que tampoco soy un un lector de estos mecánicos ¿no? de estar al día y de coño de haberse leído los ensayos que tocaba en 2019 entonces alguno no sabría decirte que se publicó en 2019 comparable a esto el asunto es que es un libro como bien dices que como se ha subredado que genera suspicacia por lo rápido que se lee pero que también en mitad de esa velocidad que viene inducida porque muchas de las cosas son conocidas hay destellos pues por ejemplo las observaciones sobre Marcial que es un autor un poco menos conocido algunas cosas que comenta sobre y sobre todo los paralismos los paralismos que tiene son muy brillantes muy brillantes no son son cosas obvias en muchos casos que que genera ese efecto de yo también una de dos o nunca se me hubiera ocurrido o como no se me ha ocurrido más bien eso como no se me ha ocurrido la idea de que no es una idea que te rompe los esquemas sino que cierra un puzzle que tú no tenías bien establecido tú sabías que te gustaba la autoayuda y que tenía algo que ver con Hesiodo o con algún autor clásico y esa es la que te lo valida entonces funciona mucho como validación de prejuicios previos y mixtificación de la realidad sí pues a mí cuando me ha contado las 50 sombras de Grey que es verdad que me lo leí es decir me lo leí no me lo leí entero obviamente en una tarde porque uno se puede leer esa novela saltándose muchas páginas y no perder el hilo es absolutamente repetitiva y esto me recuerda cuando hablabas de hecho me acordaba de fórmulas yo soy profesor de cine entonces las fórmulas típicas del cine mainstream o del cine de Hollywood de anticipación y expectativa es una fórmula absolutamente clásica del cine narrativo más más trillado digamos que todos consumimos y que consumimos además con gran facilidad en cine y en series de televisión ya no te cuento es decir una fórmula que engancha simplemente que incita a seguir viendo o en este caso supongo que a seguir leyendo y esto me lleva no sé si es una pregunta exactamente pero tú has hablado de magia en algún momento de la idea de magia y lo es decir esto me sugería dos cosas por un lado la magia como un mecanismo que oculta cosas como razones de tipo económico de tipo político es decir yo hablo el libro puede referirse a la magia de la lectura y a la magia de la literatura y este tipo de cosas y en realidad lo que está haciendo con ese término con ese concepto como muy bonito como muy aceptado por todos y que a todos nos parece una cosa fantástica lo que está haciendo es ocultar y no explicar que no sé si lo hace porque le digo que no lo he leído de razones de tipo político de tipo económico de tipo social que probablemente puedan tener interés en una historia de la lectura o una interpretación de la lectura y al mismo tiempo esta idea también me lleva a otra que sería como es decir la defensa del libro por decirlo de alguna manera sería aquello de la democratización es decir un ensayo que que puede no ser de interés para quien ya conoce el tema pero que en cambio populariza por decirlo así o hace llegar o permite acceder a ese ámbito de las de la cultura clásica o de la literatura clásica quien no lo conoce y acceder de una manera asequible y por lo tanto un libro bueno y defendible en el sentido de democratizar la cultura ya sé que lo mismo que digo tiene implicaciones que no digo pero evidentemente hay implicaciones en lo que digo que son muy criticables pero bueno ya digo no sé si es una pregunta lo que estoy haciendo son un par de comentarios que se han ocurrido no sé si quieres sí sí es un parismo también que tiene con con el de Mariela Rocavarea los dos libros suplen una deficiencia en los planes de estudio es decir el mismo modo que el de Rocavarea puede suplir quizás unas deficiencias en la enseñanza de historia de España en la ESO o en bachillato pues contando a lo mejor ciertos rasgos que no se enfatizan etcétera ofreciendo una visión comparatista de la historia de España aunque sea sesgada aunque sea chupinista en el caso de de este de Irene Vallejo tenemos esa misma ese mismo complemento vitamínico pero aplicado a la cultura clásica claro muchas muchas personas al fin y a cabo pues nunca tienen una asignatura de griego de latín o de cultura clásica si siguen un camino estrictamente científico ingenieril médico en el bachillato en cuanto a que esta visión mágica del mundo huye de lo político es al contrario curiosamente lo que mixtifica principalmente es la psicología o sea la gran trampa está en esta idea de no tener en cuenta cuáles son los condicionantes psicológicos y por supuesto en la actualidad tecnológicos de la lectura es decir el gran enemigo de la lectura no es ni el fuego ni la indiferencia ni los bárbaros es la dispersión de la atención fruto del bombardeo mediático constante del ciclo de noticias 24-7 y de el manejo de los químicos del cerebro por parte de las redes sociales del estímulo respuesta del neoconductismo de facebook twitter instagram tiktok entonces esto nunca aparece porque la dimensión tecnológica aunque se habla de ello se habla siempre de una manera poética insisto no se habla de cuestiones concretas de cómo se hizo la edición de Homero porque eso sería meterse en demasiada harina se habla desde un punto de vista agrográfico del que inventó las vocales pero nunca se habla y se llega a hablar incluso las 5 vocales todos sabemos que hay 7 vocales en griego pero ella siempre busca constantemente hasta el punto el palismo con el presente que no se permite como ni siquiera ese grado de complejidad que sería explicar con detalle cómo hay diferentes vocales para diferentes vocabularios claro supongo que pues esto será había traducción al catalán del infinito en un junco y si no estoy mal informado mi catalán no es muy bueno pero hay un par más de vocales en catalán que en castellano y no sé cómo caerá esta afirmación de las 5 vocales a lo mejor incluso el traductor ha enmendado y mejorado ad usum cataluniam el infinito en un junco entonces lo mainstream a día de hoy no es ese olvido de lo político al contrario constantemente se están manejando los códigos del feminismo pues reivindicando a esas mujeres olvidadas el pasaje que he citado evidentemente es el de las mujeres tramando el texto y se habla de las bibliotecas represaliadas entonces claro es interesante comparar insisto un texto que tiene mucho que ver con este que es el silencio de la escritura de Emilio Lledó y al fin y a cabo ella es heredera un poco de esa escuela y de hecho comienza el libro muy inteligentemente citando a Lledó Lledó no aparece en estas citas galeatas sino que preside el libro con una cita además traída simplemente a colación por razones evidentemente de elogio al gremio y mientras que Emilio Lledó en los años 90 en el 92 gana el premio nacional con el silencio de la escritura que es un ensayo de estos heideggerianos donde la escritura es el ser en el mundo en el caso de ella la mistificación insisto no va tanto de la mano de borrar los contextos políticos y sociales que están siempre delante de hecho habla de Cicerón y lo único que dice Cicerón es que tenía 20 esclavos para que le fueran copiando los diversos rollos los diversos papilos o pergaminos que le daban habla de Seneca y lo primero que dice de él es que era un especulador y que pudo mantenerse gracias a comprar y vender bienes raíces en Egipto no falta la política en ningún momento se critica por supuesto la visión androcéntrica y heteropatriarcal de la Iliada y la Odisea pero la mistificación viene más bien por esta otra vía por esta vía de convertir el acto de lectura en algo voluntario es que por eso la crítica de Edith Wharton aunque puede ser mal interpretada como elitista me parece tan interesante leer no es un deber leer es un arte y como todo arte requiere de la dedicación el esfuerzo la capacidad técnica y la disposición de tiempo y de materiales pero también del talento el talento no entendido como un genio en este caso lector sino como la actitud y la actitud si no te gusta leer por mucho que te digan que leer te va a salvar no te salva es como esto de la famosa anécdota que cuenta siempre Slavoj y Ijek de como un físico de los pioneros de la mecánica cuántica creo que a Bohr le encontraron un día que había puesto una herradura hacia arriba en la puerta de su despacho y le decían bueno Bohr tú que eres materialista y científico cómo sigues creyendo en estas cosas de superchería de la buena suerte de poner una herradura hacia arriba para ir con una bienaventuranza y un destino afortunado de la vida y dijo él es que me han dicho que siguen funcionando aunque no creas en ello pues la literatura no es uno de estos casos o sea la lectura no tiene un componente salvífico si lo haces en contra de tu aptitud y tu actitud este es el asunto que no aparece nunca descrito en el caso de de esto de Irene Vallejo muy bien pues muchas gracias creo que ha sido una sesión de lo más interesante no sé si mientras tanto alguno de nuestros queridos alumnos que ellos si leen por obligación quiero leer quiero o no y les pongo exámenes para que lo hagan claro además que es muy pascaliano es curioso que el título del libro sea pascaliano porque Pascal decía esto de quieres creer pues empieza a rezar es decir si quieres aficionarte a algo pues empieza haciéndolo por deber que ya verás que poco a poco te vas a ir poniendo a las pilas ¿no? entonces